Sábado 23 de julio de 2022. El trigo y la cizaña. Del Evangelio según San Mateo. Capítulo 13. Versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, señor, que no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, quieren que vayamos a arrancarla. Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones hermanos, bendiciones hermanas. Jesucristo nos propone hoy esta otra parábola. La parábola del trigo y la cizaña. El hombre bueno que siembra semilla buena es Dios. Dios, el enemigo de Dios, el adversario de Dios, es el demonio, el diablo, quien es el que siembra la cizaña, la cizaña, la maldad. Por eso debemos de poner atención a esta frase del evangelio de hoy. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. No debemos de dormirnos porque el demonio es como un león rugiente que no descansa. Siempre está buscando como un león rugiente a quien devorar. Por eso debemos de estar atentos para que toda semilla de cizaña, toda semilla de maldad que pueda sembrar el demonio en nuestro corazón de manera inmediata, pidiéndole discernimiento al Espíritu Santo, no la dejemos ni siquiera germinar esa semilla de maldad, no la dejemos crecer, no la dejemos florecer, mucho menos que se haga un hábito en nuestra vida. Señor Jesús, amado Espíritu Santo, Padre Celestial, regálanos el discernimiento para que podamos nosotros comprender cuál es la semilla de trigo buena que tú siembras permanentemente en nuestro corazón, que son los frutos del Espíritu Santo de amor y que nosotros podamos discernir y con tu ayuda, pero también con nuestro esfuerzo, sacar la cizaña que hay en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, porque vendrá el día de la cosecha, el día en que nos enfrentaremos cara a cara con Dios, y en ese día tremendo de misericordia, pero también de justicia, claramente aquí el Señor lo dice, dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña, porque el día de la ciega, el día de la cosecha, a la cizaña la van a atar en gavillas, en moños y la van a atar al fuego, al infierno, a la lejanía de Dios, mientras que al trigo bueno lo almacenarán en el granero del reino de los cielos. Seamos trigo bueno del Señor, florezcamos en abundancia con obras de caridad y de misericordia, y alejémonos de toda ocasión de pecar con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de la Santísima Virgen María, así sea. Amén.